Acá, mijo, estamos llegando del Cementerio Católico. Acabamos de hacer por ustedes lo que espero algún día hagas por tus hijos. Hemos comprado nuestro espacio en el cementerio más lindo de Miami. ¿Y cómo te enteraste? Tu tía, que llamó al 305-357-5750 y compró. ¿Quedará algo cerca del tuyo? Llama ahora al 305-357-5750 y lo vas pagando poco a poco, sin intereses, por 84 meses. Cementerio Católico, respetando su fe y tradiciones, 305-357-5750. Este segmento es presentado por Al Hendrickson Toyota, 5201 West Sample Road, dos millas al oeste de la salida 69 del Turnpike, 954-972-1100. Amigos, vamos a hablar de algo sumamente interesante que presenta un nuevo horizonte para la medicina y para las enfermedades que hasta ahora eran incurables porque eran de tipo genético. Pero déjenme explicarles un poco para que ustedes puedan entender claramente de lo que vamos a tratar. Hoy en día, con el advenimiento de las computadoras, si Marían, Carlos o yo estuviéramos grabando un comercial de 60 segundos, un anuncio publicitario donde hay que grabar con mucha velocidad y con mucha rapidez para meterlo todo en el tiempo y nos equivocamos en una palabra, simplemente hacemos una pausita de dos o tres segundos y volvemos a retomar de ahí en adelante de manera correcta. Cuando terminamos, el editor va a la pantalla y con unas tijeritas marca el punto anterior a la equivocación, el punto posterior a la equivocación, corta el pedazo equivocado y pega los dos extremos del comercial y cuando usted lo escucha, lo escucha perfectamente porque el defecto quedó cortado, quedó borrado. Cuando se descubrió el genoma humano y se hizo el mapa del genoma humano, los científicos determinaron que estas cadenas proteínicas, que son las que determinan todo nuestro organismo, el color de la piel, nuestra fisonomía, el funcionamiento de nuestros órganos, también funcionan como una especie de data electrónica o de data informática y de vez en cuando, pues, nacemos con defectos heredados de nuestros padres que pueden provocar ciertas enfermedades. Hay personas que tienen predisposición a la diabetes o predisposición al Alzheimer, defectos genéticos que hoy en día se pueden determinar. Es como si, por ejemplo, Beethoven se hubiera sentado a componer la quinta sinfonía y le hubiera temblado la mano en el minuto 3 y en el minuto 8 y hubiera puesto unos garabatos que no tienen nada que ver con la partitura. Luego viene un concertista, está leyendo esa partitura y se encuentra con esos garabatos y comete un error porque no sabe cómo ejecutarlos. Bueno, pues, si se corta el garabato y se empatan los dos extremos, la partitura queda perfecta y el problema se subsana. Hoy en día en medicina hay una nueva técnica que se llama CRISPR, por sus siglas, que está permitiendo a los científicos editar algunos defectos de nuestro mapa genético para eliminar enfermedades existentes o enfermedades a futuro. Y de eso vamos a hablar porque hay un científico extremadamente importante que está en la vanguardia de todas estas investigaciones y esto yo creo que presenta. Aquí me parece que vamos a tener la gran fuente de la salud hacia el futuro. Cuando esto se pueda aplicar ya de una manera mucho más amplia, apenas se empieza a probar en algunos países y se pueda incluir o se puede expandir a otras enfermedades, vamos a tener una herramienta extraordinaria para el beneficio de los seres humanos. Efectivamente, porque un poquito más tradicional ya lo que hacía era que se repicaba un gen que estaba, por ejemplo, fallido y se sustituía por un gen que estaba creado y que era perfecto para curar algunas enfermedades. Pero es que en el día de hoy esa revolución de la que tú estás hablando está directamente haciéndose posible porque ese sueño de curar enfermedades reescribiendo el código genético ya no es una ilusión. Estados Unidos ha dado luz verde al primer tratamiento que está basado en esa edición genética del ser humano. Un fármaco, aparentemente, es un fármaco que se utilizaba para tratar la anemia falciforme, que esto es una rara enfermedad que supuestamente es muy dolorosa. Es un nuevo tratamiento que ha sido autorizado para los pacientes desde los 12 años y que va a revolucionar ese mundo genético. Así es. Donde primero esto se aprobó fue en Reino Unido, ahora la Administración de Drogas y Alimentos comienza a ser suspininos acá en Estados Unidos. Vamos a conversar con el doctor Luis Montoliu, biólogo, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid, España, del cual es su vice director. Muy buenas noches para usted, porque suponemos que ya se acerca ya de acuerdo a la hora, casi la medianoche allá en Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes para nosotros. ¿Cómo está Luis? ¿Cómo está? Doctor. Estoy perfecto y estoy disfrutando con las metáforas. Lo has explicado clarísimamente. Yo casi que me voy y lo has explicado todo muy bien. No, porque hay que ponerle al público un poco de facilidad para poder entender. Ahora viene usted como un visturía electrónico. Qué bien, qué bien. Adelante. ¿Cuándo comenzó esto, doctor, este proceso? Yo leí del CRISPR hace como tres o cuatro años, pero estaba en su fase casi que de ciencia ficción. Mira, la palabra CRISPR tiene su origen en España, en un microbiólogo, Francis Mojica, de la Universidad de Alicante, casi hace 30 años que empezó a investigar. Y inicialmente eran un sistema que utilizaban las bacterias para defenderse de los virus. Pero muchos años después, en 2012, dos investigadoras, Emanuel Charpentier y Jennifer Dauna, descubrieron que esos mismos sistemas que usan las bacterias para defenderse de los virus pueden utilizarse para el recorta, pega y colorea, para lo que estabas explicando tú de recortar el comercial o recortar la partitura, que ahora podemos usarla para recortar las letras de nuestro genoma. Eso lo propusieron en junio de 2012 y en octubre de 2020 recibían el Premio Nobel de Química por ello. En 2020. Ahora estamos en 2023 y en apenas un mes, en tres semanas, hemos visto la aprobación de dos agencias reguladoras. Primero en el Reino Unido, 16 de noviembre, y hoy la FDA en Estados Unidos, que han aprobado el uso de estas herramientas para tratar dos enfermedades muy graves de la sangre, que son la anemia falciforme y la beta-calassemia. Son dos enfermedades incurables que afectan a unas 400.000 personas en todo el mundo, unas 300.000 de ellas solamente en África, casi 100.000 en Estados Unidos y en América en general, y que en estos momentos no tenían más allá cura que un trasplante de médula con un donante compatible, que como sabéis, pues no siempre puede tener lugar. Ahora, con esta terapia, pues tienen una nueva esperanza. Ahora, doctor, explíquenos lo más fácil posible para que los oyentes lo entiendan y nosotros también. Ya el procedimiento en sí, ¿cómo se hace? Se hace porque, por ejemplo, en el caso de nuestra grabación, el técnico abriría la pantalla de la computadora con un programa de edición, corta y pega y el comercial queda perfecto. En el caso de la enfermedad, ¿ese proceso de edición se hace mediante algún medicamento de tipo químico? Es relativamente sencillo. Tanto la anemia falciforme como la beta-calassemia, el problema lo tienen con la proteína que usamos para transportar el oxígeno desde el pulmón a todo nuestro cuerpo, que es la hemoglobina. La hemoglobina tiene dos cadenas, que es la alfa y la beta. Habitualmente la beta es la que está mutada, la que está defectuosa y la que hay que resolver. Pues hace unos 15 años unos investigadores del área de Boston, del hospital pediátrico de Boston, descubrieron la manera de reactivar una versión fetal de esta beta-hagoglobina. Cuando estamos desarrollándonos en el vientre de nuestra madre como fetos, nuestra hemoglobina no tiene alfa y beta, sino que tiene alfa y gamma. Pero cuando nacemos, este gen gamma se apaga. Se apaga y ya no funciona más mientras somos adultos. Pero se apaga porque alguien lo mantiene apagado. Hay una especie de represor, un freno que está sentado encima de ese gen. Pues bien, lo que esta terapia hace es dirigir estas herramientas CRISPR contra ese freno. Y al eliminar el freno, reactivamos el gamma-globina. Y esta gamma-globina reactivada, que no debería funcionar en adultos, pero ahora que la hemos reactivado, es capaz de sustituir a la beta. Por lo tanto, la hemoglobina de estos pacientes así tratados ya no tiene más alfa y beta, sino que tiene alfa y gamma. Y esto les permite superar los problemas que tienen. Los problemas que tienen son muy graves porque necesitan varias transfusiones de sangre cada mes. Tienen unos dolores terribles porque los glóbulos rojos, además de transportar una hemoglobina que no es capaz de cargarse de oxígeno de forma normal, tienen una forma extraña que hace que se ocluyan los vasos sanguíneos. Y esto genera microembolias y embolias y atoramientos por todas las venas y por todas las arterias. Ya se pueden imaginar qué es lo que ocurre cuando uno tiene una embolia en el corazón o en el cerebro. Estas personas tienen una esperanza de vida limitada, no mucho más allá de 45 o 50 años. Y gracias a este tratamiento lo que se les hace es se les extrae sus células troncales, las células de la médula ósea, las que dan lugar a la sangre. Fuera del paciente se tratan con estas herramientas CRISPR para eliminar este freno y reactivar el gen gamma. Y una vez está hecho esto, se devuelven al paciente. Pero antes de devolverse, el paciente es tratado con un medicamento para eliminar todo resto de su médula ósea anterior y para que la médula ósea que se reincorpore es la que colonice y la que acabe produciendo los nuevos glóbulos rojos. Hay que resaltar que esta es una terapia única. Es un solo tratamiento y si funciona bien, la persona está curada ya de por vida. Ya no tiene nunca más que volver a tener transfusiones ni va a tener más dolores. Es verdaderamente un milagro, que no es milagro, es realmente ciencia. Lo que no cabe duda, doctor, es que esto abre una puerta muy importante, sobre todo para esas personas que son portadoras de las llamadas enfermedades raras. Esa anemia calciforme de la que estamos hablando, según estaba leyendo, esto afecta más que nada a los afroamericanos, en menor lugar a los hispanoamericanos, a las personas hispanas. Aquí habría más o menos en Estados Unidos como unos 100.000 aproximadamente, pero es una enfermedad muy dolorosa. Y lo importante, como usted estaba diciendo, es que esto está generado de tu propia sangre. Es decir, ellos extraen tus células madres de tu sangre, se modifica genéticamente lo que se tenga que hacer y después te las vuelven nuevamente a transplantar y eso cura de una vez por todas esa enfermedad. ¿Esto podría dar pie a que esas otras famosas enfermedades no curables, de las que todos conocemos, siguieran más o menos lo que está ocurriendo con estas dos enfermedades y se pudiera dar paso a la posibilidad de esta edición genética? Pues absolutamente estás en lo cierto porque cualquier enfermedad rara y la mayor parte de ellas, en un 80% o más, tienen un origen genético. Cualquier enfermedad patología que tenga una base genética, es decir, que esté basada en una secuencia de letras anómala que tenga que ser alterada, que tenga que ser corregida, es en principio tratable con estas herramientas CRISPR con una aproximación similar a la que se ha utilizado para estas dos enfermedades de la sangre o alguna pequeña variación. Hay muchos, muchos tipos de herramientas CRISPR, en apenas 10 años hemos descubierto muchos de estos tipos y la realidad es que esto lo vamos a ver en los próximos meses. Vosotros vais a ser testigos en Estados Unidos y aquí en Europa también, hay más de un centenar de ensayos clínicos en marcha en todo el mundo, en diferentes hospitales del mundo, para diferentes enfermedades raras. Los ensayos clínicos primero validan seguridad, luego eficacia y finalmente si llegan a buen término, pues pueden ser propuestos como medicamentos, que es lo que acaba de suceder hoy con este tratamiento contra la anemia falciforme. Con lo cual tenemos que esperar que esto es una verdadera revolución que va a llegar, pues paulatinamente, a muchas otras enfermedades de las llamadas raras de base genética. Ahora, por lo que usted nos explicaba, a diferencia de la farmacología moderna, desde un ibuprófeno que alivia el dolor de cabeza o un antibiótico para un estreptococo que resuelve un problema de amigdalitis y le aplica a 100 millones de personas si adquieren esa bacteria de la garganta. Esta es una terapia a la carta. O sea, cada paciente habría que hacerle una terapia a la carta, a la medida individual de ese paciente. Esto es uno de los principales problemas y me alegra que comentes este punto porque es el punto principal que hay que intentar resolver para el futuro. En estos momentos no se trata de una pastillita que se pueda administrar a todas las personas que lo necesiten, sino que se trata de tratar y además se trata de tratar durante semanas, sino unos pocos meses, a esta persona. Esta persona tiene que extraerse las células madre de la sangre. En el laboratorio se tienen que editar. Mientras se están editando, la persona tiene que ser tratada con unas dosis muy altas de quimioterapia para eliminar cualquier resto de sus células madre originales. Y este es un momento muy delicado para el paciente porque en ese momento puede fallecer de cualquier infección. Tiene que estar muy bien protegido en la hospitalidad. No tiene ninguna inmunidad. Y entonces, cuando las células han sido editadas y han sido ya verificadas y confirmadas, hay que devolverlas y esperar que enganchen y que colonicen la médula y que vuelvan a producir la sangre. Esto es un proceso que no es automatizable ni es estandarizable. Cada persona necesita sus células. Y esto hace que sea difícil. Y además, y ahora voy a decir la palabra que creo que es el problema principal al cual nos enfrentamos, este es un problema caro. Esta es una terapia que puede tener un coste de más de dos millones de dólares por paciente. Y esto es algo que vamos a tener que resolver en un futuro, a corto o a medio plazo. Claro, pero doctor, esto es un tratamiento caro, pero si nosotros empezáramos a utilizar esos tratamientos en un regular basis, en una base más o menos regular, aquí nos enfrentaríamos a otro problema y son los laboratorios químicos, o sea, los laboratorios de medicinas. Porque, quiero decir, yo estoy convencida de que gran parte de la investigación que se ha hecho sobre el cáncer y sobre otras muchísimas cosas, quizás se sabe más de lo que nos dicen que se sabe, porque esto supone un dineral inmenso para todas esas compañías que son al final del día privadas y que se lucran de todo eso, ¿no? Como en el caso de la... Yo creo que hay que ser muy claros aquí. Las empresas farmacéuticas las necesitamos. Los investigadores básicos como yo o como cualquier otro de mis colegas podemos llegar hasta un cierto punto, pero la preparación de estos medicamentos, la formulación de estos medicamentos se requiere hacer en una empresa. Y lo que hay que hacer es compatible el legítimo derecho que tienen, como cualquier otra empresa, a resarcirse de la inversión que hayan realizado, pero esto hay que hacerlo compatible con un precio que sea razonable y que sea asumible por los sistemas nacionales de salud. en aquellos países que cubran este tipo de terapias o por las agencias aseguradoras o lo que corresponde en cada uno de los países. Este es el reto al cual nos enfrentamos. Tenemos una terapia que funciona, tenemos una terapia que es capaz de curar de una sola vez y para siempre enfermedades muy graves, pero tenemos 400.000 personas que nacen cada año con esta enfermedad, 300.000 de ellas solamente en África. Sabemos que un 50% de ellas no van a llegar a los 5 años. En África se les encuentra. Le hacía esta pregunta porque el sistema, mientras esté funcionando, yo no dudo ni mucho menos que las compañías farmacéuticas sean un bien o un mal necesario. Lo que sé es que muchos medicamentos genéricos que llevan un nombre terminan costando en muchos de nuestros países 200 veces más o 300 veces más de lo que realmente valen. Entonces, si ya estamos hablando de una terapia que vale 2 millones de dólares, por lo que usted nos está comentando, si no se llega a ese consenso del que usted se está comentando con los laboratorios o con las empresas médicas, ahí sí estaríamos hablando realmente de un medicamento que sería para una élite. Sí, lo que dice Marían es la parte inmoral y falta de ética de la industria y es una realidad. Yo participé hace aproximadamente unos 15, 16 años en un proyecto de tratamiento de células madres donde yo lo que hacía era la parte publicitaria, la parte de relaciones públicas con un grupo de científicos argentinos y ellos tenían unos protocolos de tratamiento de células madres muy eficaces para diabetes, mejorando los islotes pancreáticos y también para problemas cardíacos, todo lo que era una falta de eyección, o sea, los factores de eyección cardíaca donde una persona tenía una deficiencia y con implantación de células madres la fracción de eyección la aumentaba muchísimo. Pues nada más y nada menos que la industria farmacéutica que vio de pronto que iban a dejar de vender insulina o que iban a dejar de vender estatinas, contrataron a algunos médicos de acá para atacar el proyecto. Pero bueno, dejando eso a un lado, doctor, yo estudié en la universidad entre el 78 y el 80 con un profesor de ciencias cibernéticas cuando la computadora más común era una IBM 370 que era del tamaño de esta habitación, tarjetas ponchadas y esa computadora prácticamente nada más que sabía sumar y restar. Y un día ese maestro dijo, bueno, había una canción muy popular de Barry Manilow, un cantante de acá que escribió una canción que se llamaba I Like Dreaming, Me gusta soñar. Y el maestro dijo en clase, yo voy a soñar. Y yo no sé si yo lo veré, él era un hombre como de 50 años, pero quizás ustedes sí o los hijos de ustedes sí verán que un día las computadoras miniaturizadas volarán aviones llevarán personas al espacio, navegarán los barcos y los seres humanos estarán simplemente mirando. Y bueno, pues el sueño del profesor se ha hecho realidad. Hoy en día los pilotos automáticos y la inteligencia artificial prácticamente están operando casi los aviones. Yo le pido que sueñe en este momento un poco con nosotros y se proyecte dentro de 5, 10, 15, 20, 25 años. Llegará a un punto donde podamos identificar en un sector de la población ciertas tendencias de enfermedades. Tengo entendido que ciertas poblaciones son más propensas a la diabetes o a la retinitis pigmentosa o al Alzheimer y podamos identificar a ciertos grupos étnicos o a ciertas poblaciones y darles en su etapa fetal al bebé o en los primeros días de nacido algunas de estas terapias para prevenir el advenimiento de las enfermedades a futuro. Ya no de una manera pudiéramos decir cuando el paciente está enfermo sino simplemente de forma preventiva pues darle igual que se le da a un bebé una vacuna de la polio para que no tenga polio 15 o 20 años después. ¿Usted visualiza esto como una medicina profiláctica? Bueno, vamos a ver. Aquí hay dos grandes actividades que están siendo objeto de desarrollo en medicina en la actualidad. Por un lado es el diagnóstico. Primero tenemos saber qué es lo que pasa. Diagnóstico genético que cada vez se hace más preciso cada vez incluyendo con desarrollos y algoritmos de inteligencia artificial somos capaces de leer con mayor velocidad y con mayor precisión el genoma de las personas para descubrir aquellos genes o aquellas secuencias que no están bien. Y una vez sabemos qué es lo que está afectado lo siguiente que tiene que ocurrir es la terapia. Tener estas terapias. Ahora bien, el diagnóstico que sería digamos la puerta de entrada que permitiría esta prevención a la cual éste se refería el diagnóstico tenemos un problema que de momento tiene difícil resolución y es que el diagnóstico no tiene una certidumbre del 100% y esto quiere decir que hay personas que damos como negativas es decir que aparentemente tienen un genoma sano y aparentemente sin ningún problema pero que luego desarrollan de forma inexplicable inexplicable porque todavía no lo conocemos todo y desarrollan una enfermedad. Y por el otro lado también tenemos personas que somos capaces de diagnosticar alteraciones en genes alteraciones que deberían conllevar la presencia de una enfermedad que resulta que después a lo largo de su vida no van a desarrollar esa enfermedad. Por lo tanto en estos momentos todavía tenemos esa falta de certidumbre que nos prohíbe o nos limita avanzar a ese horizonte que estaba proyectando en este sueño. Yo me contentaría con mejorar nuestra capacidad de diagnóstico y estoy seguro que lo vamos a lograr pues probablemente debido no sé si han oído hablar desarrollo reciente de principios de este año que fue el llamado pangenoma. El pangenoma es probablemente la solución a todos estos problemas. Desde el 2001 que obtuvimos por vez primera la secuencia del genoma humano y que se mejoró en 2003 y se ha ido actualizando pues paulatinamente hemos venido usando una especie de mosaico del genoma humano como genoma de referencia porque claro cuando uno le secuencian al genoma para saber si el gen no tiene bien o mal no tienes que comparar con algo y ese algo a lo cual comparábamos no era el genoma de ninguna persona en concreto. Era un genoma hecho de retazos de mosaicos un trocito de aquí un trocito de allá era un genoma de alguien que nunca existió no era un genoma completo. Ahora sabemos que obviamente a pesar de que nos parecemos mucho cualquiera de nosotros ustedes y yo compartimos el genoma al 99,9% nos diferenciamos apenas en un 0,1% pero un 0,1% son nada menos que 3 millones de pares de letras y esos 3 millones de pares de letras pues tienen diferentes maneras de estar en diferentes partes del mundo hay diferentes poblaciones que tienen diferentes letras por lo tanto si yo estoy diagnosticando una enfermedad por ejemplo en Sudáfrica no puedo utilizar un genoma de Islandia o un genoma de Canadá como el genoma de referencia para saber si ese paciente sudafricano tiene o no tiene la enfermedad y eso es lo que estábamos haciendo ahora y por eso nos equivocábamos tanto de momento ahora tenemos 45 genomas y eso es lo que conforma el pangenoma 45 genomas de otras tantas poblaciones de diferentes partes del mundo y los investigadores que hay detrás del pangenoma lo que quieren es llegar a más de 300 genomas distintos que sean ilustrativos de diferentes poblaciones que hay en el mundo de tal manera que cuando se vaya a comparar y a buscar si el gen está bien o está mal de una determinada persona se haga con mayor precisión esto todavía no lo hemos logrado pero yo esto es el futuro que yo veo y espero ver y espero que tengamos la suficiente capacidad de cálculo porque ahora ya sabemos secuenciar muy rápidamente un genoma humano pero lo que todavía nos cuesta mucho es hacer ese ensamblaje el montar el puzzle montar todas las piezas para saber si realmente todos los genes están bien o están mal bueno yo me imagino que sería muy útil poder de alguna forma optimizar los métodos de fabricación y aumentar también la capacidad de poder hacerlo no sé hasta en instalaciones universitarias no sé es un deseo usted es el el experto si esto se está se está haciendo en todas las partes del mundo de hecho el coste el coste del genoma humano es lo que realmente ha bajado más de precio no hay nada en el mundo que haya bajado tanto de precio cuando se obtuvo el genoma humano son 3.000 millones de letras costó costó 3.000 millones de dólares 3 billones de dólares norteamericanos esto quiere decir un dólar por letra cuando ahora yo encargo un genoma por la misma longitud estoy pagando apenas 300 dólares entonces de 3.000 millones de dólares a 300 dólares en menos de unos 20 años esto no hay nada en el mundo que haya bajado tanto de precio bueno vamos a interesantísimo es súper interesante puedes estar hablando toda la noche toda la noche efectivamente doctor y una última pregunta esto que hoy en día empezamos a escuchar la inteligencia artificial que no es más que una fusión entre programas de computación por un lado y una máquina súper rápida súper potente súper capaz de hacer permutaciones matemáticas millones de permutaciones de matemáticas por minuto ¿cómo usted visualiza que esto se integre en el proyecto científico de ustedes y los ayude a acelerar a descubrir nuevos horizontes a facilitar nuevas terapias? La inteligencia artificial ya está siendo utilizada porque claro si se imagina cómo comparamos el genoma de cualquier persona no ya con un genoma sino con nada menos que 300 genomas y ahí en cada uno de ellos hay 3.000 millones de pares de letras que hay que ser preciso y decir 3.000 millones de pares de letras del padre y 3.000 millones de pares de letras de la madre son 6.000 millones de pares de letras son pares de letras porque el ADN es una doble cadena por lo tanto son 12.000 millones de letras las que tenemos en cada una de nuestras células esto es inasequible esto es inviable si no tuviéramos a nuestra mano la inteligencia artificial y cada vez más estos algoritmos nos van a servir para ponernos y para decidir si una mutación es decir un cambio en una letra realmente nos tenemos que preocupar o es un cambio que no va a tener mayor mayor trascendencia en la persona esto es algo que nos preocupa hoy en día los genetistas los que nos dedicamos al diagnóstico genético frecuentemente vemos cambios en las letras en los genomas de las personas pero no tenemos ni idea de cuál es la trascendencia cuáles las consecuencias de ese cambio de letra gracias a la inteligencia artificial porque estará enseñada porque la habremos la habremos podido entrenar con muchos millones de personas podremos deducir y anticipar que esa letra pues va a ser neutral no va a producir enfermedad o en cambio sí que va a poder producir enfermedad pues doctor Montolio es absolutamente fascinante uno se le escucha a usted y entonces empieza a unir caos y empieza a decir bueno cómo se pueden fijar los precios cómo los desarrolladores fijarían esto cómo se puede hacer que esto pueda ser más asequible si tiene que haber niveles de inversión dependiendo de la demanda del mercado hay modelos hay modelos de compartir riesgo que yo creo que es lo que tenemos que explorar no a todas las personas estas terapias tan innovadoras desgraciadamente les va a funcionar y creo que lo que hay que explorar es un precio de entrada para acceder al tratamiento que sería una fracción del total y luego en función del desarrollo de cómo le va a esa persona el tratamiento pues se procedería a seguir con el pago o no y yo creo que también éticamente también habría que incorporar en la ecuación la edad de la persona porque no es lo mismo invertir dos millones de dólares en una terapia para una persona de la edad mía que para un niño de cinco años de edad evidentemente a mí me encantaría que me curaran pero ya la inversión sería mucho más provechosa desde el punto de vista humano y desde el punto de vista social de hecho las terapias han sido aprobadas a partir de doce años y lo que las empresas dicen a la hora de calcular el precio es que ellas se están teniendo en cuenta pues todas las veces que esa persona va a dejar de ingresar en los servicios de cuidados exactamente el ahorro el ahorro a futuro el nivel de inversión la demanda del mercado la posible competencia y el costo de fabricación ahí están los cuatro casi todo en tecnología se abarata yo recuerdo la primera vez que yo vi no en persona sino vi un anuncio publicitario de un televisor plasma eran aquellos televisores que eran como si fuera un cuadro colgado en la pared imagínate la primera vez costaba 27 mil dólares un televisor plasma de unos metro y medio de pantalla diagonal acuérdate de los vídeos de los betacamp hoy en día usted va a la tienda de aquí de la esquina y ese mismo televisor con una resolución 70 veces más afinada y con mayores capacidades y con programas que ya vienen internos para seleccionar canales le cuesta 300 dólares o sea ha habido un abaratamiento que yo espero que también ocurra tenemos tenemos que pensar que esto va a abaratarse y el tema es que se abarate lo antes posible porque yo siempre digo yo que trabajo con familias con enfermedades raras que puede haber peor que tener un hijo con una enfermedad rara pues lo que puede haber peor es tener un hijo con una enfermedad rara saber que existe una terapia y no tener acceso y no tener acceso a esa terapia eso sí que es realmente terrible para las familias totalmente bueno pues a mí esto me recuerda sabes el que un poco a la famosa inmunoterapia cuando solamente existía la quimioterapia y ahora te dan la posibilidad de la inmunoterapia que es prácticamente algo de tu propio cuerpo es poder generar esa reacción inmunológica de tu propio cuerpo para vencer la enfermedad reactivar el sistema inmunitario una terapia que se inventó entre Japón y Estados Unidos y de la cual la gente no se acuerda pero en 2018 James Allison y Tatsuko Honho recibieron el premio el premio Nobel exacto 2018 hace apenas 5 años y casi nos hemos olvidado de ellos wow fascinante entrevista doctor fascinante le deseamos una excelentísima navidad esperamos conversar pronto con nuevos descubrimientos nuevos avances nuevas noticias y a ver si encontramos también doctor la forma de cambiar las neuronas que en España hacen falta alguno que está manejando España le hace falta mucho cambio de neurona bueno muy bien feliz navidad felices felices fiestas muchas gracias 5 de la tarde 48 minutos somos actualidad 10 40 M vamos a una breve pausa y volvemos inmediatamente con más será que algunos se han olvidado de la inteligencia artificial allá